Tuve, 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 tuve Y así se bailaba, mi querida Ecuador Tuya Matita, Maquita Guayama, Churespa Tuya Matita, Maquita Guayama, Churespa Tuya Matita, Maquita Guayama, Churespa Y esto es nuestro volumen cuatro Seguimos trabajando y realizando más ejercitos Al estilo del maestro Oye tú ¿No haces bien? Yo le hago mejor Y ahí van los saludos Para todos mis gallanas Allá en Quito Nueva hora Ready Flow